¡Cool! ¿Qué tal están? Yo soy BrainHanded Sean bienvenidos a la segunda parte Obviamente del evento del año nuevo Esta parte, el único personaje que es fichado Es Josie Zune Directamente, era la única que estaba en su banner Correspondientemente Gente Y es la líder del clan de los Cuervos Josie Zune era, por así decirlo Un manacaster De distancia media De hecho es la única manacaster que es de distancia Media Respectivamente Ente Y bien, ya después de haber dicho El caso de Josie Zune Ya después de haber dicho Quedármelo callado para que pudieran apreciar a Josie Zune Hay que dejar en claro que La singularidad de Josie Zune es que Por así decirlo La clase de manacaster que se introdujo En Draguelos Tenía una singularidad Y es que los manacaster se especializan Cada uno en un rol distinto Hay algunos Hay algunos que se especializan en largas En golpear a los adversarios de lejos Hay otros que se especializan en cosa En combate de fuego rápido Y hay otros que se especializan Respectivamente En el rol de En el rol de Hay otros que se especializan En el rol directamente Como Josie Zune Distancia media O sea, no son ni de largo alcance Pero tampoco son de corto alcance Josie Zune es de esos personajes Que directamente Podría cumplir ambos roles a la vez O sea, distancia, larga distancia O corta distancia La curiosidad es que El ataque de Josie Zune Utilizaba la espada Y terminaba originalmente Con la escopeta que tenía en la mano Aunque claro Es una manacaster directamente Es algo gracioso Porque la introducción de los manacaster Directamente Es un detalle que hay que tener en cuenta Que se utilizó originalmente Para los personajes Que fueron la inspiración De la saga de Persona Directamente Ya que Los personajes de la saga de Persona Originalmente Gente, si saben De la saga de Persona Y de las cosas Los Phantom Sheets Saben que en la saga Persona Los personajes de Persona Tienen dos armas Que son la arma principal Y la arma secundaria Por ejemplo Joker tenía Lo que viene siendo Su daga Y una pistola Directamente El caso de De Ann Ann Tenía una machine gun Un gun Y un látigo Morgana tenía una espada Y también tenía Una tira China Y así sucesivamente Cada uno de los Phantom Sheets Tenía una pistola Y un arma Aparte de esta Es una pena Obviamente que no salieron Todas las Phantom Sheets Pero eso Ya será Cuando Me toque directamente La parte De Persona Con esto Ya literalmente Me faltan Como mínimo Un total De Unos 3 o 4 Banners Más Literalmente De Dedicado A Contenido Y Trágalelos Como he dicho antes Estos videos son algo cortos Ya que Es Muy diferente Ver un gameplay De un personaje A Tener Un cosa Un Personaje Respectivamente Tirado A Cosas de azar Así que bueno señores Sin más que decir Espero que les haya gustado Si no hayan Un certo